No quiero nada de ti, ya te he olvidado Contigo no fui feliz, todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir, cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que hubo en mí No quiero nada de ti, ya te he olvidado Contigo no fui feliz, todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir, cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que hubo en mí Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó No quiero nada de ti, ya te he olvidado Contigo no fui feliz, todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir, cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que hubo en mí No quiero nada de ti, ya te he olvidado Contigo no fui feliz, todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir, cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que hubo en mí Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó Porque lo que tuvimos terminó Porque lo que tuvimos terminó Porque lo que tuvimos terminó